Hola que tal, bienvenidos a Tecnomotion El siguiente video es para hablar acerca de un combo Posiblemente el combo más redondo por 50 soles Comenzamos Bien, se trata de Twenty, el hermano de Movistar Quiero hacer hincapié de que Twenty utiliza toda la cobertura de Movistar Donde tienes 2G de Movistar vas a tener 2G de Twenty 3G de Movistar tienes 3G de Twenty Donde tienes 4G de Movistar vas a contar con 4G en Twenty Y donde tienes 4.5G con Movistar vas a contar con 4.5G con Twenty Pues bien, alguna vez he recomendado el combo de 30 soles Pero el día de hoy, bueno hace algunas horas en realidad Twenty ha presentado, todavía no de manera oficial Porque tan solo está en la aplicación, solo los usuarios por el momento De Twenty pueden ver dicho combo 50 soles YouTube ilimitado Si, como escuchas, por 50 soles YouTube ilimitado Sin restricción de calidad, sin restricción de horario, sin restricción de nada El combo de 50 soles incluye 8GB de internet para que puedas utilizar en páginas web, en diferentes aplicaciones Llamadas ilimitadas, porque Twenty no tiene tope de contactos Después eso tiene voz digital que puedes utilizar mediante la aplicación de Twenty Es un poco raro esto, pero dentro de la aplicación puedes realizar llamadas mediante red 4G Adicional a eso contamos con Facebook ilimitado Contamos con Spotify ilimitado Instagram ilimitado Whatsapp ilimitado Y obviamente este combo incluye YouTube ilimitado Y vuelvo a repetir, sin restricción de calidad, sin restricción de horario, ni nada El combo de 50 soles de Twenty, si lo comparamos con la competencia Es el mejor Actualmente Twenty, bueno mejor dicho, todo Twenty es prepago, no existe postpago Twenty es, vuelvo a repetir, prepago Así que si te animas a probar Twenty, alguna vez lo he recomendado Pero vuelvo a decir, Twenty utiliza toda la red de Movistar Así que si tienes problemas con Movistar en tu zona, no es tan beneficioso que lo utilices Pero, oye, es un chip prepago que lo puedes probar un mes Y si te va bien con el combo de 50 soles Porque vuelvo a repetir, contar con YouTube ilimitado Ya me parece un gran progreso para este operador Vamos a ver si los demás se unen a esto Vuelvo a repetir, Twenty, disculpen que lo hice tanto del vuelvo a repetir Twenty es una mejor opción que el propio Movistar Si se dan cuenta Y espero que Entel, Vitel, Claro o el mismo Movistar se animen a sacar algo parecido Aunque no creo que sea posible Pero, bien Por 50 soles, 8 GB, aplicaciones limitadas Y lo más importante, YouTube ilimitado Sin restricción de calidad ni horario Muchas gracias por este video Suscríbanse y le like muy bien por Twenty Ojalá los demás operadores se animen a colocar algún combo Dentro de su plan post pago Algo similar Ya que, para ser memoria Siempre he pedido a Vitel Que coloque, por ejemplo, YouTube ilimitado en la madrugada Si los prepagos tienen ¿Por qué los post pago, no? Y en este caso Twenty lo hecho posible Pero 24 horas Los 7 días de la semana Durante 30 días Sin restricciones Muchas gracias ¡Gracias!